Estamos en el Colegio San José porque se llevó a cabo una nueva edición del programa de concientización sobre seguridad vial, Voy Seguro, en este caso para alumnos del nivel secundario del segundo año. Y nos acompaña Georgina Falcón, que es una de las instructoras del programa de seguridad vial y el director de la escuela, que es Diego Carpinela. Bueno, Georgina, ¿qué nos podés decir acerca de esta nueva jornada que ha transcurrido? Esta nueva jornada está dando cierre a lo que estamos trabajando con esta escuela, que ya tiene un proyecto de seguridad vial este año con varias docentes y el proyecto también estuvo en el marco de lo que se hizo este año en la ranchería, donde los chicos pudieron participar y también pudieron ganar. Así que es un grupo muy contento porque son los ganadores del juego, así que en el turno de mañana. Así que ahora vamos a compartir el juego con el resto del grupo para poder seguir aprendiendo, pero de esta manera que tenemos este año esta propuesta de que jugando puedan tomarse las cosas en serio y llevar a sus mayores, a sus padres, a los grandes que hay en casa, todo lo que aprendieron de seguridad vial que está dando resultados hasta la puerta de los colegios porque vemos el cambio. Estamos dando el inicio hace un tiempo y ya se ven buenos resultados. Diego, te pido una opinión acerca de la importancia de traer esta charla para los chicos, si bien ya habían participado en el teatro de la ranchería. Mira, nos pareció importantísimo, acá hay un gran trabajo de las profesoras, tanto Paula Russo como Claudia Cerulli, que es un trabajo que se enmarca en lo que es ABP, que es donde se pueden juntar distintas materias trabajando por el mismo tema. Y en esta propuesta de la municipalidad nos encantó, nos pareció una buena oportunidad para acercar a los chicos y colaborar y además de que, como decía acá la compañera, de difundir en su familia y también de hacer un poco de esto de que en el día de mañana también podamos ayudar a que se controle y se corrija un poco a veces ese caos que se produce desde la propuesta vial.